casi te estoy diciendo que va a pasar el 8 de noviembre venga, a ver explícanos, denle, úsalo en relación a mí, mira, no lo sé lo voy a, yo dije hasta me hicieron un favor tú sabes que quienes piden mi cabeza fueron Calderón y Krause, perdón en orden Krause, porque Calderón es gato de Krause, es que nadie ve la dimensión maligna de este personaje llamado Krause, íntimo de Margolis, que no se pierda de vista, íntimo ya sabes todo lo que hizo el golem Margolis, si no pues que lo vean, ahí está en Netflix y ahí sale Loretito, toda su fauna pero son cara dura y desvergonzados ellos mantran lo que quieren el poder a cualquier precio no les importa la ignominia en la que viven, yo realmente estaría jubilado en el Himalaya soy sincero, con un escándalo de esa índole entonces, no lo sé, lo voy a ver este Sputnik lo publicó que incluso corrieron al director de no me acuerdo su nombre que era del Partido Popular en España y aquí manejaba Latinoamérica y nada más porque tú sabes que son aliados Krause y Calderón del Partido Fachista Popular en España y pues les dieron mi cabeza yo todavía no sé qué hice todavía no lo sé entonces de por vida igual hicieron a Trump digo tomando las dimensiones apropiadas de cada quien al mí y a varios varias personalidades en el mundo porque no les convenía nuestro discurso antiglobalista esa es la realidad es decir ahí era un tema los que somos críticos del modelo globalista neoliberal pues padecemos los estragos tú sabes que a mí me persiguieron con 20 juicios ¿no? en tiempos de videgaray ¿no? porque querían frenar mi ímpetu soberanista por el petróleo nunca me la perdonaron etcétera entonces no lo sé lo voy a a a consultar con mi asistente Giselita que sabe mucho de redes y este yo creo que por ahí del martes decidiré si si pido mi regreso a twitter o no hoy los los seguidores que tengo bueno seguidoras seguidores en facebook que son legión tú lo sabes y también en youtube están pidiendo que yo regrese a twitter lo vamos a sopesar yo les prometo una respuesta el próximo martes ¿tienes otra pregunta de exclusiva?